En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo hackear vuestras consolas de Nintendo DSi mediante el método de Steelhack. En esta ocasión vamos a incluir el Twilight Menu dentro del Home y no como prearranque de la consola. Así pues el primer paso que deberéis de realizar será la descarga de los archivos que encontraréis en el comentario fijado. En esta ocasión es un paquete WinRash llamado Steelhack a la flamenca. ¿Por qué a la flamenca? Pues a diferencia de otros procesos o vídeos que veáis sobre Steelhack este proceso va a incluir el Twilight Menu dentro del menú de Home y no como prearranque. Así pues una vez hayamos descargado los archivos simplemente tendremos que introducir la tarjeta SD en el ordenador y en la raíz tendremos que meter los archivos del WinRash. Una vez haya finalizado la transferencia de los archivos introduciremos nuestra tarjeta SD en la consola recordando que si la consola no llega a reconocer la tarjeta tendremos que utilizar el programa de WinFormat. Una vez en la consola y habiendo introducido los archivos necesarios dentro de la tarjeta SD lo primero que tendremos que hacer es verificar que tenemos una conexión red en nuestra consola. Para ello iremos a internet y veremos si tenemos alguna conexión. Para no tenerla buscamos un punto de acceso. Si por lo que sea nuestra red no es compatible debido al sistema web tendremos que ir a configuración avanzada, las conexiones que aparecen 4, 5 y 6 y ahora sí los puntos de acceso que aparezcan si serán compatibles con nuestra consola. Como podéis comprobar yo ya tengo la conexión 4 configurada. Una vez hayamos configurado una red wifi dentro de nuestra consola tendremos que acudir al programa de Nintendo de ASIC Browser Nintendo, es decir al navegador de la consola. En la parte de arriba estará conectando y tendrá que aparecer que se está conectando a la red de vuestra casa. Una vez aquí simplemente daremos a www.irapagina.com Aquí simplemente tendremos que escribir la siguiente dirección web recordando que es .net y simplemente daremos a ir. Y aquí tenemos que ir moviéndonos con la cruceta ¿de acuerdo? Así 30 segundos. Si se queda congelado pues lo que tenemos que hacer es reiniciar la consola, volver al navegador, volver a poner la misma página e intentar que salga el exploit. Por ejemplo a mí se me ha congelado. Así pues voy a apagar la consola y vamos a intentarlo de nuevo. Otra vez nos movemos por la pantalla utilizando la cruceta a otro. Esto básicamente es para que cuando se nos congele sepamos que realmente se nos ha congelado ¿de acuerdo chicos? O sea podéis dejar la cruceta tranquila sin mover y sin nada. Pero ahí veis que ha salido un pantallazo rosa. Eso quiere decir que la magia ha hecho efecto. En este menú pues simplemente le tendremos que poner que estén las cosas en español. Una vez puesto las tres cosas en español le daremos al botón A y tendremos que elegir la región de nuestra consola. En este caso la mía es europea. Ahí sale el logo de Nintendo DSI. Sale la cinemática del TwilightMenu. Y por fin estaremos dentro del TwilightMenu. Dentro del TwilightMenu acudiremos a la carpeta APPS. Y ejecutaremos el programa NUM Title Manager. A continuación le daremos al botón A. De nuevo al botón A. De nuevo al botón A. Y aquí vamos a hacer un pequeño zoom. Después del zoom tendremos que darle otra vez al botón A. Para que el modo se ponga en Sys None. Acudiremos a Install. Bajaremos a las APPS. Dentro de la carpeta APPS seleccionaremos primeramente el instalador .dsi. Le daremos a Install. Yes. Y nos pedirá una combinación de botones. Otra vez a la A para confirmar. Y ahora le tendremos que dar al botón B para volver hacia atrás. Tendremos que hacer el mismo proceso pero con el TwilightMenu. Así pues lo seleccionaremos. Instalaremos. Yes. Combinación de botones. A la A. Y cuando termine otra vez para atrás. Jejeje. Le daremos al botón B. Una vez hayamos instalado tanto el instalador como el Twilight. Simplemente le daremos al botón B. Exit. Y volveremos al TwilightMenu. De nuevo en el TwilightMenu tendremos que acudir a la aplicación de Unlauncher DSI Installer. Dentro del Unlauncher simplemente acudiremos a la opción que dice Install Now. Le daremos al botón A. Nos dice instalación completada. Le volveremos a dar al botón A. Y le daremos a Power Down. Nuestra consola se ha apagado totalmente. Jejeje. Así pues le vamos a dar al botón de Power. Vuelve de nuevo en Unlauncher. Aquí simplemente le vamos a dar a Opciones. No Button Fillet Menu. Le daremos a la A. Y seleccionaremos la opción de Launcher. Ya tenemos No Button Launcher. Le tendremos que dar a Save and Exit. Y simplemente le daremos al botón Power. Con esto la consola va a reiniciarse. Ya estaremos de nuevo en el Home. Y tenemos dos regalitos. El primero es el propio instalador de aplicaciones que utilizaremos en vídeos futuros. Y por supuesto tenemos el Twilight Menu. Y para comprobar que esto no tiene ni trampa ni cartón, sino que es magia pura. Simplemente vamos a abrir el Twilight Menu. Se ha quedado congelado. Jejeje. Todo era un engaño chicos. Os he engañado. Esto no funcionaba. Jejeje. Jejeje. Ahí tendremos el inicio del Twilight Menu. Y efectivamente tendremos la propia carga del Twilight. Aquí simplemente pues tendremos que ir introduciendo los juegos dentro de la carpeta Room. Y poder ejecutarlos. Pero eso ya será en un futuro vídeo. Y con estos sencillos pasos le descargamos los archivos. Los metemos en la tarjeta SD. Y nos conectamos a internet. Ejecutamos el exploit de la página de Steel Hat. Y creamos los accesos directos. Finalmente con la instalación del Custom Finger en el prearranque. Ya tendremos nuestra consola 100% modificada. Y por supuesto con el acceso directo en el Home. Y por mi parte nada más chicos. Ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo que el onio. Siempre podéis dejármelo en los comentarios. Y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la presa a vuestra disposición. En el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!